Pero si yo no saco nada con esto, Sara. Si yo tengo la historia sentimental más absurda del mundo. Que me dejó Lucas y le incendié la cama. Que estuve haciendo terapia y en todos los días me voy a casar con la boya de tu tía. Pero si lo digo por tu salud mental. No, no, me vas a hacer terapia comprando camas, cita. Que no puedo hacer nada. Que estoy enamorada de él, de los dos. Pues eso no puede ser, Sara. Tienes que elegir, coño. Polín, si estás casada, pues renuncia. Y si quieres volver a elegir, puedes volver a elegir. Pero entonces tienes que renunciar otra vez. Porque es que no se puede querer todo. Porque si lo quieres todo, entonces te conviertes en una niña caprichosa que juega con los sentimientos de los demás. A ver, a lo mejor lo que le pasa es que ha encontrado a un tío irresistible y le cuesta mucho elegir. ¿Verdad, cariño? Es que hay tú eres de esos tíos que sudan pero monas. Y cuando te ponen las manos en el culo, pues no puedes decir que no. ¿Verdad? Pues anda que Lucas... Que te acuestas con él y te levantas con la niña, ¿verdad? Ella está bien, ¿no? No me voy a sentir mejor porque me digáis cómo tirasteis a mis dos maridos. Oye, ¿tú cuándo te vas a probar el chaqué? ¿Perdona? ¿El chaqué? Te voy a decir una cosita pelirroja. Los huevos, me voy a poner yo un chaqué. Ah, ¿no? No, yo voy a ir de blanco y de espinal. Perdona, ¿me pones una más de Nacho cuando pueda? Gracias. ¿Y el chaqué? ¿Por qué no te lo pones hecho el chaqué? Pero si te aturas, ella la han estrenado. Oye, ¿y tú por qué defiendes tanto a Sara? ¿Cómo que por qué? Pues porque soy su tía. Y empatizo con ella. Silvia, y en la vida hay errores y fantasías y unos los cometen y otros no. Ah, ¿sí? ¿Y si yo me hubiera otra? ¿Tú qué pensarías? Venga, dímelo, que quiero saberlo. ¿Es que nos vamos a casar? Venga, di. Pienso que cada uno se enrolla con quien quiere. Y cada uno elige. Por eso yo me voy a casar contigo. Pero te digo una cosa. Si un día me llaman Angelina Jolie, yo espero que hagas la de esta gorda. ¿Angelina Jolie? ¿Esa es tu fantasía? Que si parece un extraterrestre. Gracias. ¿Es extraterrestre? Mi bello Marte busca extraterrestre. Vamos a hacer una cosa. Espérate. Hazme una lista con tus top 5 de fantasías. Así sea que me tengo que enfrentar. Pues yo quiero otra. Vale. ¿Ya? O sea, yo flipo. Casillas, Vinicius del Toro, Hugh Jackman. O sea, ¿me has hecho una lista de tus fantasías con todo tíos? ¿Y yo qué soy? La puta excepción de tu vida ahora, ¿no? No, espera, espera. Nada, que la he hecho vos, Leo. La voy a rehacer, ¿eh? Sí, yo no. Que sí, que sí. Si tú solo tienes fantasías contigo, yo no puedo hacer nada ahí. ¿Entiendes? Te entra. Mira, que si un día las quieres cumplir, yo no puedo ni competir. ¿Leo? ¿Y ahora quién coño es Leo? Leo. La pananera de la taberna. ¿Y qué coño tiene Leo? No sé, un día la vi, estaba agachada, le vi la piel. No sé, la tiene tan pálida, así parece tan suave. ¿Suave? 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 Suave. ¿Me estás diciendo que tiene la puta hucha suaves? Sí. ¿Qué mierda es esta, Silvia? ¡Epa! ¿Me trae la cuenta?